Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto. Tanto para que no pesen los malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimiento. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mirees al cielo. Y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo de buena manera. Ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo que te quise tanto. Tanto y sin embargo, tuve mis errores. Sé que algún acierto, ya no viene al caso, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimiento. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mirees al cielo. Y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero que haya luz en tu vida, yo quiero que si en la calle me cruzas de nuevo. Me sonrías y así desde lejos, yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Una huella que rumbo al mar 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 Gracias.